Estás en sintonía, en Boricuaraifradio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto, empieza, ahora. No te despegarás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti, no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor, te la llevas por fin. Sin ti, es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Sin ti, no podré vivir jamás, y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti, no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor, te la llevas por fin. Sin ti, es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Sin ti, no hay clemencia en mi dolor, te la llevas por fin. recordar nuestro pasado. Te siento con la hiedra ligada a mí. Así, hasta la eternidad te sentiré. Yo sé que estoy ligado a ti, más fuerte que la hiedra. Porque tus ojos de mis sueños no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, mi voz escucharás llamándote con ansiedad. Ansiedad por la pena y así final de sentirte en mi soledad. Jamás la hiedra y la pared podrían apretarse más. Igual, tus ojos de mis ojos no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, mi voz escucharás llamándote con mi canción. Mi canción, más fuerte que el dolor, se aferra a nuestro amor, como la hiedra. Jamás la hiedra y la pared podrían apretarse más. Igual, tus ojos de mis ojos no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, mi voz escucharás llamándote con mi canción. Mi canción, más fuerte que el dolor, se aferra a nuestro amor, como la hiedra. Estás en sintonía, en domingos para recordar, en Boricuaray Fradio. Como espuma que inerte lleva el caudaloso río. Flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró. Pero al salvarte, ayer pudiste protección y abrigo, donde curar tu corazón herido. Por el dolor, tu sonrisa refleja el paso de las horas negras. Tu mirada, la más amarga desesperación. Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga horas serenas tu corazón. Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal. Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal. Y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida a la alborada de una nueva vida llena de amor. Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal. Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal. Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal. Yo conozco una criatura que al amanecer a tu ventana. Y que cada vez que yo la puedo ver me parece que estoy mirando a un ángel, el ángel de mi querer. Pero yo no soy más que un infeliz, que no puedo más que decirte así, Dios te guarde criatura irresistible, Dios te bendiga mujer. El consuelo que me queda es que he podido ver, de cerca a la más hermosa mujer, la criatura más linda que yo he visto, la figura más henchida de placer, es tan rara, tan sencilla y tan hermosa como la más linda rosa de un vergel, que me muera si al verla yo no tiemblo, oh que preciosa mujer, pero yo no soy más que un infeliz, que no puedo más que decirte así, Dios te guarde criatura irresistible, Dios te bendiga mujer. Espérame en el cielo corazón, si es que te vas primero, Espérame en el cielo corazón, para empezar de nuevo. Espérame en el cielo corazón, nuestro amor es tan grande y tan grande, que nunca termina, y esta vida es tan corta y no basta para nuestro edilio, Espérame en el cielo corazón, por eso yo te pido por favor, me esperes en el cielo, y ahí entre nubes de algodón, haremos nuestro nido. Espérame en el cielo corazón, nuestro amor es tan grande y tan grande, que nunca termina, y esta vida es tan corta y no basta para nuestro edilio, Espérame en el cielo corazón, por eso yo te pido por favor, me esperes en el cielo, y ahí entre nubes de algodón, haremos nuestro nido. Espérame en el cielo corazón, 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 Ya no estás más a mi lado corazón, En el alma solo tengo soledad, Y si ya no puedo verte, Porque Dios me hizo quererte, Para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, Adorarte para mí fue religión, Y en tus besos encontraba, El calor que me brindaban, El amor y la pasión. Es la historia de un amor, Como no habrá otro igual, Que me hizo comprender, Todo el bien, todo el mal, Que le dio luz a mi vida, Apagándola después. Ay, que vida tan oscura, Sin su amor yo viviré, Es la historia de un amor. Ay, que vida tan oscura, Es la historia de que Dios Sangre. Ay, que vida tan oscura, Y الذي Спouca en el Oral para decirleTH, Ni cerca de un amor, Es la historia de mi ser, Perocze tan oscura, ¿No eres tu vida tan oscura, Puedes desde el amor claro, Y que vida tan oscura, Es la historia de un amor Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin su amor yo viviré Es la historia de un amor Me gusta, porque llevas en la boca El rojo, linda de maduras pues Porque por el mertura Y ansia roja En la forma divina Con que besas Me gusta Porque sí, porque eres linda Porque eres flor de azahar En primavera Porque en la gloria De tu boca quinta Los besos tiene Atracción de oqueja Porque poder Ternura Y ansia brota En la forma divina En la forma divina Con que besas Me gusta Porque sí, porque eres linda Porque eres flor de azahar En primavera En primavera Porque en la gloria De tu boca quinta Los besos tiene Atracción de oqueja El tiempo te dirá Te vas a convencer Que no se puede ser Como tú eres El tiempo te dirá Y cuenta te darás Que no se puede amar Como tú quieres ¿Cómo piensas conseguir así mi amor? Si estás pendiente De tantos en la vida ¿Cómo quieres que te dé mi corazón? Si en tu egoísmo Si en tu egoísmo Nunca quedas Con placidad El tiempo te dirá Te vas a convencer Que no se puede ser Como tú eres El tiempo te dirá Y cuenta te darás Que no se puede amar Como tú quieres El tiempo te darás El tiempo te dirá Te vas a convencer Que no se puede ser Como tú eres El tiempo te dirá Y cuenta te darás Que no se puede amar Como tú quieres El tiempo te dirá Te vas a convencer Que no se puede ser Como tú eres El tiempo te dirá Y cuenta te darás Que no se puede amar Como tú quieres ¿Cómo piensas conseguir así mi amor? Si estás pendiente De tantos en la vida ¿Cómo quieres que te dé mi corazón? Si en tu egoísmo Si en tu egoísmo Nunca quedas Con placidad El tiempo te dirá Te vas a convencer Que no se puede ser Como tú eres El tiempo te dirá Y cuenta te darás Que no se puede amar Como tú quieres No se puede amar No se puede amar No se puede amar No se puede amar Si en tu egoísmo Mujer, mujer divina, tienes el veneno que fascina en tu mirar. Mujer, alabastrina, tienes vibración de sonatina apasionada. Tienes el perfume de un arango en flor, el altivo porte de una majestad. Sabes de los filtros que hay en el amor, tienes el hechizo de la aliviandad. La divina magia de un atardecer y la maravilla de la inspiración. Tienes en el ritmo de tu ser todo el palpitar de una canción. Eres la razón de mi existir, mujer. Tienes en el ritmo de tu ser todo el palpitar de una canción. Eres la razón de mi existir, mujer. Estás en sintonía en Domingos para recordar en Boricuarayfradio. Dando contigo mi olvido de todo y de mí. Parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo. Ocultando una pena que llevo y no puedo vivir. Tú eres luz que iluminas las noches de mi largo camino. Y es por eso que frente al destino no quiero vivir. Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo. Y en el viento parece un acento tu voz musical. Y parece un deseo de luz la medalla en tu cuello. Yo a tu lado no siento las olas que van con el tiempo. Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento. Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. Y el viento parece un ángel que se robó en mi pecho. Y el viento parece un ángel que la lluvia. Y el viento parece un ángel que se rara. Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo Ni me acuerdo, me llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia ni el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal Perfume de Gardelía Tiene tu boca bellísimos destellos de luz en tu mirar Tu risa es una rima de alegres notas Se mueven tus cabellos cual onda de la mar Tu cuerpo es una copia de Venus y Citere que envidian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma la virginal pureza Por eso es tu belleza De un místico cantar Perfume de Gardelía Tiene tu boca Perfume de Gardelía Perfume del amor Tu cuerpo es una copia de Venus y Citere que envidian las mujeres Cuando te ven pasar Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma la virginal pureza Por eso es tu belleza De un místico cantar Perfume de la virginal pureza Perfume de Gardelía 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 Tú, como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es inigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te pude querer con tu títita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Que me hiciera valer, con tu títita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Cuanta tristeza en el alma, cruel obsesión de soñar. Cuántas lágrimas calladas, que tú supieras de olvidar Hoy yo no haré, mientras cerca tus labios Que me miren tus ojos, y que me quieras tú Mientras tenga tus besos, que me brindas el amor Cuánta tristeza en el alma, cruel obsesión de soñar Cuántas lágrimas calladas, que tú supieras de olvidar Hoy yo no haré, mientras cerca tus labios Que me miren tus ojos, y que me quieras tú Hoy yo no haré, mientras tenga tu amor Hoy yo no haré, mientras cerca tus labios Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón Por ti La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti Se fue mi amor, creyendo que podría convencer A tu alma de mi padecer Pero es que no supiste soportar Las penas que nos dio la misma adversidad Que así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón Por ti Por ti Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón Las penas que nos dio la misma adversidad Que así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón Por ti Perdona mi tranqueza que tal vez Juzgues descaro Yo sé que voy a herirte por decirte Lo que pienso Espero que comprendas que es mejor Que hablemos claro Debemos separarnos porque amor Ya no te tengo Tú puedes encontrar lejos de mí Quien te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz Aunque pretenda Tú siempre me pediste la verdad Fuera cual fuera Hoy Debes admitir la realidad Aunque te llevan No quiero darte No quiero darte más desilusiones Es preferible así El tiempo lo dirá Te ruego nuevamente me perdones Y no quieras hacer aclaraciones Pero tú Puedes encontrar lejos de mí Quien te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz Aunque pretenda Aunque pretenda Yo sé que no te puedo hacer feliz Yo sé que no te puedo hacer feliz Que pretenda Estás en sintonía En domingos para recordar En Boricuaraifradio Por alto esté el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo No rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por una mujer Por una mujer Estoy obsesionado contigo El mundo es testigo De mi crenecí Por más que se oponga el destino Serás para mí, para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Amor es la copa divina Que obsesiona al hombre Por una mujer Estoy obsesionado contigo El mundo es testigo de mi prenecido Por más que se oponga el destino Serás para mí, para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida No quiero que te vayas La noche está muy fría Abrígame en tus brazos Hasta que vuelva el día Tu almohada está impaciente De acariciar tu cara Tal vez te dé un consejo Tal vez no diga nada Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidida Abandonar el nido Entonces será en vano Tratar de retenerte Regálame esta noche Retrásame la muerte En vano En vano En vano En vano En vano Entonces será en vano Entonces será en vano Tratar de retenerte Regálame esta noche Regálame esta noche Retrásame la muerte Tranquil Música Mira chamaca del alma, no me hagas sufrir Ya no me robes la calma, ven vive que sí Ándalo, pierdas el tiempo, ven dame tu amor Ven entregarle un beso, tu fiel corazón Mira chamaca del alma, déjame estar por ti Que no ves que mi amor es tan tuyo y que Dios Viviré eternamente, tan solo por ti Ven a mí, vives dentro de mi sed y no lo puedo negar Mi chamaca del alma, por ti he de esperar Mira chamaca del alma, déjame estar por ti Que no ves que mi amor es tan tuyo y que Dios Viviré eternamente, tan solo por ti Ven a mí, vives dentro de mi sed y no lo puedo negar Mi chamaca del alma, por ti he de esperar Para el alma, por ti he de careful Música Que seas feliz, feliz, feliz Es todo lo que pido en nuestra despedida No pudo ser después de haberte amado tanto Por todas esas cosas tan absurdas de la vida Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés, al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirte con reproches y con llanto Yo que te quise tanto Pido que seas feliz, feliz, feliz Música No importa donde estés, al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirte con reproches y con llanto Yo que te quise tanto Pido que seas feliz, feliz, feliz Y en vez de despedirte con reproches y con llanto Yo que te quise tanto Pido que seas feliz, feliz, feliz Y en vez de despedirte con reproches y con llanto Aunque me pase las noches Llorando Te sigo esperando Aunque me mate el desvelo Te sigo adorando Cuando tú quieras Regresas mi vida Yo siempre te espero Solamente un favor te pido Que no me llames ahí Y que no me escribas Que no preguntes por mí Que nada mandes a decir Solamente quiero Que esperes el tiempo El tiempo que quieras Pero no te vas Yo siempre te quiero Vuelve cuando quieras Solamente un favor te pido Que no me llames ahí Que no me llames ahí Y que no me escribas Que no preguntes por mí Que nada mandes a decir Solamente quiero Que esperes el tiempo Que esperes el tiempo El tiempo que quieras Pero no te vas Pero no te vas Yo siempre te quiero Vuelve cuando quieras Vuelve cuando quieras Estás en sintonía En domingos para recordar En Boricuaraifradio Amor mío No me llames ahí 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 Que el alma me llames ahí Que el alma me llames ahí No me llames ahí Que vivió jamás Cuánta envidia Se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría La alegría De todas mis horas Prefiero pasarlas En la intimidad No olvidaba decir Que te amo Con todas, todas las fuerzas Que el alma me da Que no amado Que no diga nunca Que vivió Jamás 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 Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre, aquí en mi corazón. Y soy, aunque lo quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis ganas ni con mis sentimientos, es lo único que crees. No, usted es mi esperanza, mi última esperanza, contenta de una vez. Usted, usted me desespera, me mata, me enloquece. Y hasta la vida llega, por vencer el miedo de besarlo a usted. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre, aquí en mi corazón. Y soy, aunque lo quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis ganas ni con mis sentimientos, es lo único que crees. Y hasta la vida llega, por vencer el miedo de besarla. Mija la conversa, me mata, me enloquece. Adiós. Un collar, con mis penas de anida, por cuentas le pondría, lágrimas de dolor, del dolor, que dejas en mi alma, por la marca de calma, con que miras mi amor. Mi gran amor, que te ofrezco marchito, por la desesperanza, de sentirte tan fría y esquiva, a todos mis anhelos, y que a pesar de seguirte las huellas, con todos mis despedos, no consigo disipar, el hielo de tu alma, pero si Dios me concede romper, la roca de tu hastío, y conquistar, lo inaccesible de tu sentimiento, te ofrendaré el collar, y por broche, le pondré, mi corazón. Y que a pesar de seguirte las huellas, con todos mis despedos, no consigo disipar, no consigo disipar, el hielo de tu alma, pero si Dios me concede romper, la roca de tu hastío, y conquistar, lo inaccesible de tu sentimiento, te formaré un altar, te ofrendaré el collar, y por broche, le pondré, mi corazón. y por broche, le pondré, mi corazón. Es mi destino, vivir así, triste agonía, vivir así, Me siento perdido en este punto, y mi último fracaso Sé que tú no quieres ya jamás volver a estar cerca de mí, que no te importa mi manera de vivir, ni te interesas más por mí. Sé que aunque yo muera, tú jamás podrás saber lo que sentí, en mi agonía de vivir lejos de ti. Y ahora no estoy, tú serás mi último fracaso, No podré, no podré, no podré, querer a nadie más. Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor Tuyo es mi amor Mi amor Tuyo es mi amor Escucha mi bien Que te amaré Para vivir siempre feliz Oye mi plegaria de amor y de fe Tengo sed de amar desde que te miré Nada en la vida podrá calmar esta obsesión Ten compasión de mi amor y alivia este cruel dolor Ganas de reír y llorar de emoción Oye mi plegaria y escucha mi edad Vida tendré Y un sueño de amor Se oye palpitar en mi alma y mi ser Música Ganas de reír y llorar de emoción Oye mi plegaria y escucha mi edad Vida tendré Vida tendré Y un sueño de amor Se oye palpitar en mi alma y mi ser Te duele saber de mí Amor, amor, qué malo eres Quién iba a imaginar que una mentira Tuviera cabida en un madrigal No quieres saber quién soy Después de darte lo que tienes Ahora para ti soy vagabundo Que va por el mundo como un criminal Por haber querido tanto Es mi desesperación Es mi desesperación La voz del corazón llegará A tu conciencia como una maldición Te duele saber de mí Amor, cuidado con la vida Las torres que en el cielo se creyeron Un día cayeron en la humillación Te duele saber de mí Amor, amor, qué malo eres ¿Quién iba a imaginar que una mentira Tuviera cabida en un madrigal? No quieres saber quién soy Después de darte lo que tienes Ahora para ti soy vagabundo Que va por el mundo como un crimen Por haber querido tanto Es mi desesperación La voz del corazón llegará A tu conciencia como una maldición Te duele saber de mí Amor, cuidado con la vida Las torres que en el cielo se creyeron Un día cayeron en la humillación Amor Cada noche un amor Distinto amanecer Diferente visión Cada noche un amor Pero dentro de mí Solo tu amor te doy Oye, te digo en secreto Que te amo Que te amo de vez Que sigo de cerca tus pasos Aunque tú no quieras Que siento tu vida por más Que te alejes de mí Que nada ni nadie hará Que me olvide de ti Oye, te digo en secreto Que te amo de vez Que sigo de cerca tus pasos Aunque tú no quieras Que siento tu vida por más Que te haré que es feliz Que nada ni nadie hará Que mi pecho se olvide de ti Para que mi pecho se olvide de ti Que me olvide de ti Que me olvide de ti Oye, te digo en secreto Que te amo de verdad Que te amo de verdad Que sigo de cerca tus pasos Aunque tú no quieras Aunque tú no quieras Aunque tú no quieras Que siento tu vida por más Que te alejes de ti Que te alejes de mí Que nada ni nadie hará Que mi pecho se olvide de ti Hará que mi pecho se olvide de ti Estás en sintonía En domingos para recordar En boricuara y fradio Llevo tantas penas en el alma Que al mirarte a ti Nunca pensé Con el precio de mi vida Que pudiera al fin Otra vez poner En un nuevo amor mi fe Aunque lo pague con el precio de mi vida Aunque comprenda lo que tengo que sufrir Puedo jurar que tú serás mi consentida Y que a nadie quiero tanto como a ti Haz que contigo mi calvario se haga santo Ya no me importa lo que digan los demás Mi corazón se ha de quedar entre tus brazos Cuando al fin esté cansado ya de tanto amar Mi corazón se ha de quedar entre tus brazos Cuando al fin esté cansado ya de tanto amar Cuando al fin esté cansado ya de tanto amar No me importa lo que digan los demás No me importa lo que digan los demás Quiero volver a tener corazón Por eso es triste, muy triste vivir Por eso es grande, muy grande el dolor Compadéceme sí, con amor ven a mí Quiero volver a tener corazón No me importa lo que digan los demás Sufro mucho tu ausencia Sufro mucho tu ausencia, no te lo niego Yo no puedo vivir Si a mi lado no estás Dicen que soy cobarde, que tengo miedo De perder tu cariño, de tus besos perder Yo comprendo que es mucho lo que te quiero No puedo remediar lo que voy a hacer Te juro que dormir casi no puedo Mi vida es un martirio sin cesar Mirando tu retrato me consuelo Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar Dejo el hecho y me asomo a la ventana Contemplo de la noche su esplendor Me sorprende la luz de la mañana Ay, en mi loco desvelo por tu amor Me sorprende la luz de la noche su esplendor Me sorprende la luz de la noche su esplendor Dejo el hecho y me asomo a la ventana Dejo el hecho y me asomo a la ventana Contemplo de la noche su esplendor Me sorprende la luz de la mañana Ay, en mi loco desvelo por tu amor Me sorprende la luz de la noche su esplendor ¿Qué dilema tan grande se presenta en mi vida? Ella tiene otro hombre y yo otra mujer Ella dice que me ama Con pasión desmedida Yo la quiero con todas Las fuerzas de mi ser Señor 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 ¿Cómo podré resolver? Señor Señor Este dilema tan cruel Señor 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 ¿Qué debo hacer? Si ella dice que mía Solamente Quiere ser ¿Por qué? Si nos Queremos Así ¿Por qué No ha de ser Para mí Señor Si nacimos Para gozar Yo no creo Que tan solo Vinimos al mundo A sufrir Y a llorar Yo no creo Que tan solo Vinimos al mundo A sufrir Y a llorar A sufrir Y a llorar Y a llorar Contemplando el almana que me consumo de tristeza Van pasando en caravana los días de la semana Y tú de mí no te acuerdas Se marchita lentamente el corazón Mientras pienso que en tu vida nada soy El almana que contemplo con tristeza Sabiendo que hoy empieza un nuevo día sin tu amor El almana que contemplo con tristeza En cada fecha nació una decepción La voz de mi alma grita que te espera Que nunca es tarde mientras arda mi pasión El almana que contemplo con tristeza Sabiendo que hoy empieza un nuevo día sin tu amor Enero, febrero, marzo, abril Año, junio, julio, agosto, septiembre En cada fecha nació una decepción La voz de mi alma grita que te espera Que nunca es tarde mientras arda mi pasión El almana que contemplo con tristeza Sabiendo que hoy empieza un nuevo día sin tu amor Relón o margen las horas Relón o margen las horas Porque voy a enroquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez Lo más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi irremediable dolor Relón o de lento cabello Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada De tener el tiempo en tus manos Y tu tic-tac me recuerda Esta noche perfecta Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Relón o de lento cabello Y tu tic-tac me recuerda Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada De tener el tiempo en tus manos Y tu tic-tac me recuerda Esta noche perfecta Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Y tu tic-tac me recuerda No sé qué tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Hacen que me sienta esclavo Y amo del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Y al amanecer despierto Y al amanecer despierto Y al amanecer despierto Y al amanecer despierto Por buena suerte Te encontré En mi camino En mi camino Y desde entonces Yo soñé Que fueras mía Mi cielo siempre te querré Tú bien lo sabes Y yo jamás te olvidaré Bien de mi vida Eternamente te amaré Yo te lo juro Eres la dueña de mi amor La vida mía Cuando te beso siento yo Que soy dichoso Por eso siempre te diré Que nuestro amor Ha de durar Eternamente Amor Amor Eternamente te amaré Yo te lo juro Eres la dueña De mi amor La vida mía Cuando te beso siento yo Cuando te beso siento yo Que soy dichoso Por eso siempre te diré Que nuestro amor Ha de durar Eternamente 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 Se te olvida Que me quieres a pesar De lo que dices Pues llevamos en el alma Cicatrices Imposibles De borrar Se te olvida Que hasta puedo hacerte mal Si me decido Pues tu amor Pues tu amor Lo tengo muy comprometido Pero a fuerza No se da Y hoy resulta Que no soy De la estatura De tu vida Y al dejarme Casi casi se te olvida Que hay un pacto Entre los dos Por mi parte Te devuelvo tu promesa De adorarme Ni siquiera sientas pena Por dejarme Que ese pacto No es con Dios Y hoy resulta Que no soy De la estatura De tu vida Y al dejarme Y al dejarme Casi casi se te olvida Que hay un pacto Entre los dos Por mi parte Te devuelvo tu promesa De adorarme Ni siquiera sientas pena Por dejarme Que ese pacto Que ese pacto No es con Dios Dame un poquito De tu amor Si quieras Dame un poquito Dame un poquito De tu amor No más Dale a mi boca La ilusión Primera El primer beso Que nunca olvidarás Porque dejas Porque dejas La huella Insensata Del primer olvido Porque así como yo Te he querido No querré jamás Dame un poquito De tu amor De tu amor Si quieras Dame un poquito De tu amor Si quieras No más De tu amor De tu amor De tu amor Porque de tu amor Porque dejas Porque dejas La huella Insensata Del primer olvido Porque así como yo Te he querido No querré jamás Dame un poquito De tu amor De tu amor Si quieras Dame un poquito De tu amor No más No más Dame un poquito Perdón, vida de mi vida Perdón, si es que te he faltado Perdón, cariñito amado Ángel adorado, dame tu perdón Jamán habrá quien te quiera Amor, de tu amor el mío Porque si tu amor ansío Es que el amor mío Pide tu perdón Si tu sabes que te quiero con todo el corazón Con todo el corazón, con todo el corazón Que tu eres el anhelo de mi única ilusión De mi única ilusión, de mi única ilusión Ven calma mis agustias con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Si tu sabes que te quiero con todo el corazón Con todo el corazón, con todo el corazón Que tu eres el anhelo de mi única ilusión De mi única ilusión, de mi única ilusión Ven calma mis agustias con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Cantan los mil locos De mil colores Su alegre canto al rayar el día Cantan alegres los ruiseñores Cantan alegres los ruiseñores Y se despierta la amada mía Cantan alegres los ruiseñores Cantan alegres los ruiseñores Cantan alegres los ruiseñores Cantan alegres los ruiseñores Y se despierta la amada mía Cantan alegres los ruiseñores Cantan alegres los ruiseñores Hay quien pudiera robarte un beso Cuando parece que estás dormida Hay quien pudiera robarte un beso Sin despertarte mujer querida Cantan alegres los ruiseñores Cantan alegres los ruiseñores Cantan alegres los ruiseñores ¡Gracias por ver el video! Cuando ya no me quieras, no me finjas cariño, no me tengas piedad, compasión y temor. Si me dices te olvido, no te culpo ni riño ni te doy el disgusto de mirar mi dolor. Partiré canturreando mi poema más triste. Contaré a todo el mundo que tú me quisiste. Cuando nadie escuche mis canciones viejas, detendré mi camino en un pueblo lejano, allí moriré. Sé que no me quieres, me lo dicen tus ojos. Partiré por las frutas que no tienen final. Vagaré siempre, siempre, partiré sin enojo. Mis labios sin besos cantarán un madrigal. Partiré canturreando mi poema más triste. Contaré a todo el mundo que tú me quisiste. Cuando nadie escuche mis canciones viejas, detendré mi camino en un pueblo lejano, allí moriré. Contaré a todo el mundo que tú me quisiste. Contaré a todo el mundo que tú me quiste. Contaré a todo el mundo que tú me quisiste. Mala noche, tan negra y silenciosa. Mala noche, insomnio de mi amor. Mala noche, tan larga y tormentosa. Mis ojos no se cierran, mis ojos solo lloran. Si te dicen que he llorado por ti, no lo hay de negar, pues no sé mentir. Y si te hablan de mi amargo penar, escucha mi bien, que todo es por ti. En las horas de mi insomnio fatal, mi loca pasión, no puedo calmar. Y hasta el alma me abandona por ir, en busca del ser que me hace sufrir. Y si mi alma te llegara a encontrar y traerte junto a mí, en mi corazón te haría un altar, nada más para ti. Si te dicen que he llorado por ti, no lo he de negar, pues no sé mentir. Y si te hablan de mi amargo penar, escucha mi bien, que todo es por ti. Mala noche, tan larga y tormentosa. Mis ojos no se cierran, mis ojos solo lloran. Lamentablemente hemos llegado al final de esta transmisión, gracias por estar en sintonía, esperemos que este programa, haya sido de su agrado, será hasta la próxima, se despide de ustedes, Boricuaray Fradio, y Manuel Ramos, que la pasen bien, muy buenas noches.